Es una planta de una hoja muy firme, puntiaguda y larga. Son las hojas filudas, puntiagudas, entonces tienen filo y por eso le dicen lengua de suegra. Puede ser por su particular forma y es que efectivamente esta planta es conocida como lengua de suegra. La Sansevieria se ha ganado un espacio en los hogares y cada vez crece más el interés por tener una. Esto por sus variados beneficios. Tengo, de esas tengo. Es justamente una de las plantas que tiene la posibilidad de entregarte oxígeno. Sí, justamente hoy día estuve viendo eso. Justamente que es muy buena en el interior de las casas. Oxigenadora de ambientes, antialérgica y desintoxicante, la Sansevieria llegó desde África Tropical para convertirse en una de las plantas más resistentes para tener al interior de la casa. Sus beneficios incluso han estado respaldados por investigadores de la NASA, quienes han señalado sobre su efectividad para purificar el aire. Pero ojo, no es la única, ya que el solo hecho de tener plantas ayuda, dicen los entendidos. Se ha comprobado que tienen beneficios en la mejoría de personas enfermas. Por ejemplo, en hospitales, cuando una persona tiene una planta al lado, tiene menos días camas. Las casas nos sirven mucho porque, aparte de ser estéticas, bonitas, ellas también capturan CO2 del aire y nos liberan oxígeno. Esto es una planta eterna, sí, no es una planta que siempre va a seguir reproduciendo, dando masijuelos. La ventaja que tiene es que es de poco riego. Es una planta que ayuda un montón al ambiente y no es necesario estar pendiente con ella el riego. Y que sus cuidados sean tan básicos también han hecho que su popularidad crezca y que más personas tengan este tipo de plantas. Durante el último tiempo en estos lugares coinciden que la jardinería se ha vuelto en una verdadera tendencia. Y, ¿por qué no? También en una suerte de terapia. La gente está aprendiendo a volver a la naturaleza. Tú rígan el aire, te entregan belleza, ayudan a que uno se desestrese. También es una forma de terapia. Yo creo que la gente está tanto tiempo encerrada, se dio cuenta de la falencia o la falta de ciertas cosas en la casa, que tenga más vida. Y la planta es vida. Más que decorativas, los chilenos han ido aprendiendo en esta pandemia a ver en las plantas un verdadero integrante del hogar.